¿Qué pasa compitruenos? ¡Compitruenas! Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shinyloke y bienvenidos al capítulo número... ¿26? ¿27? Estoy grabando unos cuantos capítulos chicos porque me voy de viaje y quiero tener capítulos varios días y no sé en qué capítulo vamos, ¿vale? Perdonadme. Entonces lo que... ¿What? ¿Qué? ¿Un Lapras por el suelo? ¿Pero esto qué es? Gracias Lapras me hubiera gustado que fueras primer Pokémon de ruta pero no es el caso. A ver, hoy vamos a ir a por Koga. ¡Madre mía! ¿Qué pasa con los Pokémon? Hoy vamos a ir a por Koga que está en Ciudad Fucsia. No creo que nos dé tiempo a conseguir vencerle, a llegar hasta él. Habrá súbditos, habrá cositas que hacer antes pero sí nos va a dar tiempo a capturar Pokémon nuevo. Así que vamos a ir avanzando hacia abajo hacia Ciudad Fucsia. Hay una ruta antes, si no recuerdo mal y no sé si es necesario surf. Me parece que no porque creo que hay como una hierba, ¿no? O sea, no sé si esa hierba que hay a la izquierda de Ciudad Fucsia es Ciudad Fucsia o es... ¡Paso de combatir! No quiero nada que no sea obligatorio. No quiero meterme en líos. A ver, bajamos y aquí es ruta nueva, ¿no? Sí, ruta 18. De acuerdo. Aquí podemos capturar la parte mala es que esto es surf y lo que no sé es si aquí a la derecha es ya Ciudad Fucsia o también ruta 18. Vamos a comprobarlo, chicos. Pasamos a la siguiente zona y creo que está justo aquí. ¿Primer Pokémon de ruta? ¿Primer Pokémon de ruta? Seguro, pero... No quiero saber si es ruta 18 o no. ¿Primer Pokémon? Un Bellsprout. Un fucking Bellsprout. Vale, espérate. Quitamos a este. Un Bellsprout, tío. Un Bellsprout. Un Venomoth. Prefería un Venomoth, desde luego. Bueno, Bellsprout, Bellsprout, Bellsprout. Bellsprout. No Shiny. Esta es la parte mala, como siempre. Es que los Shinies no se estilan mucho en este juego. Y, a ver, apuntamos. Vamos, Bellsprout. No me toques la moral. Ay, que te lo llevas ese genialítico. Lo bueno es que es fácil de capturar. Al fin y al cabo, es un Bellsprout, ¿vale? Ahí está. Uno, dos, tres. Y no. Bellsprout. Hermano. Hermano. Genialítico. Vamos allá. Pensaba que era un excelente, la verdad. Uno. Dos. Tres. Y no, tío. Pero Bellsprout, hermano. ¿Qué haces con tu vida? Ahora sí, excelente. Excelentísimo. Claro que sí. Dime que sí. Dime que sí. Uno. Dos. Tres. Ahora sí, atrapadísimo este Bellsprout. Vamos a ver qué tipo es. Vamos a ver qué ataques tiene. Pero vamos, es un Bellsprout. Mala pinta, mala pinta. Hola, señor Bellsprout. Tierra lucha. Wow. Buena combinación. Prefiere lugares cálidos y húmedos. Atrapa Pokémon insectos con sus lianas para devorarlos. Devorarlos. Ok. Pues se manda al PC. No puedo poner mote porque los capítulos anteriores no los he publicado. Los he grabado, pero no los he publicado. Ya pondremos mote cuando vuelva de vacaciones. ¿Vale? Ya al Jigglypuff de ayer no le pusimos mote. Y al pobre Bellsprout pues no le vas a poner mote tampoco. A ver, datitos. Enséñame, Bellsprout, qué ataques tienes. Fuerza Bruta. Ojo, ojo que es más interesante. Bajo ataques físicos. Potencial ataque especial. Fuck. Esto jode. Porque claro, Fuerza Bruta es físico. Obviamente. Obviamente. Eh, bueno. Ya veremos. Ya veremos. No está mal. No está mal. Podría ser mejor, desde luego. Ok. Pues con el equipo que tenemos. Y visto lo visto. Ojalá hubiera sido ese Bellsprout Shiny. Hubiera sido mucho mejor. Clu, clu. ¿Qué te parece mi reclamo? No sé, hermano. Tú me dirás. ¿Eres un puto pájaro o qué pasa? A ver. ¿Quién es usted, señor Ornitolo? Ornitolo. No quería luchar, la verdad. He ido para allá. He visto el objeto. Grave error. Un Pokémon. Vale, bien. Un Pokémon es bien. Golduck. Vale, te lo compro, Golduck. No es un gran, grandioso Pokémon. Tenemos a Tiziano Todopoderoso. Que lo va a reventar en un momentico. A ver. ¿Luchamos? Pues Focor Explorador, ¿no? Es la misma idea. Ahí está. Focor Explorador. Y está a nivel 44, ¿eh? Avalancha. Ok. No me debería quitar mucho. En efecto. Estoy jugando con fuego, ¿eh? Esto de tener tan poca vida no me gusta. Voy a poner a Albi. Albi tiene un poquito más de vida. Metemos a Albi. ¿Qué le ha quitado el Focor Explorador? Ha sido poco eficaz. No me he fijado. Vaya capitulitos que estamos haciendo últimamente, ¿eh? Bastante interesantes. Espero que os esté gustando la edición. No sé si estos los podré editar mucho porque ya os digo, me voy de viaje y no tengo tiempo para editar. Ya no tengo tiempo para grabar normalmente. Imaginaos para editar y preparar los capítulos. Terremoto. Ahí está. ¿Qué ha hecho? Tornado. Tornado. Madre mía, me ha quitado bastante. Terremoto no la afecta. Es tipo volador. La madre que me parió. Chupavidas. Es que... Tornado otra vez. Claro, por razón me quita tanto el Tornado. Porque es por Stab. Ahí está ese Chupavidas. Me va a quitar muy poco. Ah, vale. A ver. ¿Quién soporta bien este Tornado? Yo creo que Yago aquí puede hacer un buen Currele. Vamos con Yago. A ver, Demolición y Latigazo no son buenos ataques. Eso desde luego. Hoy no tengo a la gatita, que en los otros vídeos he enseñado a la gatita. ¿Qué ha hecho? Vale, Tornado. Cuidado, eh. A ver, le queda poca vida. Yo creo que golpe bajo. Que se ataque por Stab. Ahí está. Golpeando bajo. ¿Y es también neutro? No, es poco eficaz. No, no me he enterado. A ver, está a bastantes niveles por encima. Golpe bajo un par de veces más y debería morir. Una más. Ahí lo llevas, Golduck. Y Tornado, que no me mata. No me mata. Perfecto. Golpe bajo. Y Golduck, hermano, me ha salido trabajo. Me ha salido trabajo, pero... ¡Al carrer! Ahí está. Por un momento he pensado que se quedaba un PS. Por un momento me ha acojonado. Ahí está. Perfecto. Combate complicado con un solo Pokémon. What the fuck. Ok. Pues sale. Salimos de aquí. Este Venomoth muy majete. Él, pero no quiero combatir contra él. Tú quítate. Gírate. Ahí lo tenemos. Y llegamos por fin a Ciudad Fucsia. Aquí nos dan el Surf. Justo el tío este. Vamos a ir a ponerlo primero. Porque aquí ya no va a haber combate sin Apple al estilo. Así que podemos... What? What? Ah, vale. Me ha acojonado. Digo... ¿Hay combate contra el rival o algo aquí? No. Menos mal. Menos mal que no. Hola, Kangaskhan. Daría lo que fuese por capturar un Kangaskhan, la verdad. Todo se ha dicho. Mírale. Evito feliz en la zona safari. ¡Wiii! La zona safari, ¿sabes? Porque no hay ni siquiera zona safari. Esto es el Go Park. Un Tau... Madre mía. El Tauros, compañero. Relájate. Relájate. Un Toro Bravo aquí en medio del parque. Esto es Pokémon, chicos. Así funciona. ¡Sidak! ¡Sidak! Timmy. Poderoso Timmy. Claro que sí. A ver. Vamos a por el Surf. Muy bonito todo. Sí. Me ha gustado, Evie. Me ha gustado. Pero yo quiero un Surf. La verdad. Ahí está. Ole. Se ha dado un paseo que no sirve para nada. Para absolutamente nada. Pero bueno. ¡Hola, señor! ¿Me haces el Surf? Gracias. Este Lapras tiene sus añitos. Pero para mí sigue siendo la cosa más mona del mundo. Los viajes... La, la, la... Lapras. Sí. Dime que sí. ¿Me lo enseña? Sí. Enséñamelo. Claro que sí. A ver. Evie. Aprende lo que sabe este puto Lapras. Es de coña. De acuerdo. No tengo inconveniente. Presta atención. Y ya está. Dicho hecho. En un momento. Evie sabe surfear. Ojalá se pudiera aprender así, ¿no? En plan Matrix. ¡Pau! Y ya sabe surfear. Perfecto. Pues sale. Vámonos. Ya me has dado el coñazo. Podemos ir a por el líder del gimnasio. Vamos primero a curar. Obviamente. Y veremos. No creo que lleguemos, ¿eh? Ya os digo. Estamos al minuto ya 8 de vídeo. Hemos hecho un intento de captura de un... De un Belsprout. Que no era muy bueno el Belsprout. Pero bueno. Era un Belsprout, ¿vale? Era un Pokémoncillo así. Sin más. Curamos. Curamos. Y... Y empezamos con los súbditos. A ver. También quiero mirar ese Drowsy. Si puede aprender algún ataque medio interesante. Veneno agua. No tengo nada de MTs. Puya nociva tengo, ¿no? Ahora lo vemos. A ver. Ahí está. Curado. Vamos a nuestra bolsita. Que la tenemos aquí. Y... Estuche de MTs. Vamos a ver. Señor Sandwich. Puede aprender lanzarrocas. ¿Vale? Tramparrocas. Lo puede aprender el llago. Absorber. Hueso merán. Sandwich, ¿qué es más? ¿Ataque especial o físico? Vamos a mirar porque si no, no sé qué enseñarle. Sandwich, enséñame qué tienes. ¿Más físico o especial? Un poquito más especial, pero... Da lo mismo. El lanzaleteo hace que se aproveche más el atacante especial, desde luego. Vale. Pues vamos a la bolsa. Volvemos al estuche de MTs. Y veamos. Foco Resplandor. No lo puede aprender. Terremoto. Sí lo puede aprender. De hecho, lo puede aprender la OT. La OT es muy clave con Terremoto. Se lo voy a enseñar porque es atacante físico 100%. Así que, claro que sí. Le quitamos... Puño Maneo, yo creo, ¿no? A ver, Picotazo. Bueno, Puño Maneo es 70 de potencia. Picotazo. Picotazo. Se puede ir al carrer. Claro que sí. Le enseñamos Terremoto. Me gusta, la verdad. Me parece buen ataque. Y se lo podemos enseñar a Sandwich también. Pero yo qué sé. Vamos a seguir mirando. Ah, que no tengo más. Ah, que no tengo más. Vale. Pues no tengo nada de tipo especial, la verdad. Más que Foco Resplandor, que no lo puede aprender. Absorber, que tampoco. Y ya está. Pues le voy a enseñar Terremoto. Porque es el mejor ataque que tenemos físico. Y le quitamos... ¿Qué tenía aquí? Tenía atadura. Le quitamos atadura. No está muy bien este sándwich. A ver si sube de nivel durante el gimnasio. Miedo me da al gimnasio. No quiero ir a por el líder porque no sé a qué nivel está. Y no hemos leveleado ni nada por el estilo. La verdad es que no tengo tiempo. Lo miraré para el siguiente capítulo. De cara a ese combate, ¿no? Así que vamos a ello. A ver, señor Koga. ¿Qué tienen tus fucking súbditos? Entramos. Y no tengo mucho miedo. Al menos de momento. Tenemos un buen equipo. Es verdad que hemos tenido bajas. Pero el equipo que tenemos es bastante sólido. Sí es cierto que... Nuestro Charizard puede morir de un terremoto. Eso lo saben en Kuala Lumpur, ¿de acuerdo? Así que... ¿What? ¿Que tengo que capturar? Es una broma. A ver... ¿Pokedex? ¿Esto es una broma? Me han jodido el capítulo. 32 especies atrapadas. No me lo puedo creer que tengo que capturar Pokémon. Ostras, pues tenemos que dejar este gimnasio para el final. Porque no puedo atrapar... A ver, podría intentar evolucionar. Madre mía, el jaleo que nos acaban de hacer aquí. Vale, no podemos hacer el gimnasio este. Pues, a ver... Lo único que se me ocurre es... Ir a por el dojo. Vamos a hacer eso. Vamos a ir a por el dojo de... A ver qué tal están los niveles de ahí, ¿eh? Ojo. Ojo que podemos tener bastantes problemas. Vamos a hacer el surcacielos. Y nos vamos a por el dojo de Ciudad Azafrán. Por hacer algo interesante en este capítulo, básicamente. Porque no me han dejado poder luchar contra Koga. Y yo quería hacer unas cuantas peleas. Así que vamos al dojo. ¿Se puede entrar al dojo, no? Si no recuerdo mal. Sé que está aquí al norte de la ciudad. Y espero que no sea muy difícil. Porque se supone que esta ciudad es como lo último. Bueno, o sea, primero es Koga. Luego a Azafrán. A ver, el dojo está aquí. Si al dojo sí podemos pasar. Al gimnasio no, ¿eh? Al gimnasio no. Vale. ¿Esto es combate doble? Creo que no. También nos dan un Pokémon y eso puede ser interesante. Bueno, voy a ir con Tiziano. A ver. Hola. ¿Si es combate doble? Ahora lo veremos. Hola. Eh, no puedes irrumpir así en nuestro dojo. Vale, no. No es combate doble. Combates individuales. Son unos cuantos combates, ¿eh? Bueno, no está mal. No está mal. Yo creo que podemos hacerlos en este capítulo. Y ver a qué nivel están. Que también es interesante. A ver. Exorcista Hitoshi. Un Pokémon. Butterfree. Bueno. Yo creo que este Pokémon no ha salido todavía en toda la serie. En Butterfree. Un gran Pokémon, la verdad. O sea, Butterfree se usa hasta en competitivo. Bueno, a ver. A día de hoy no. En competitivo no se usa. Pero tiene en Singles. Tiene, creo que se usa. De hecho, está en alguna categoría interesante. No sé. Igual me lo estoy inventando. Porque la verdad es que yo no tengo ni idea de competitivo. Foco Resplandor para este Butterfree. Y ahí está. Porque tiene Danza Neteo. Tiene... Rompecoraza. Uh. Uy, Rompecoraza no, hermano. No te creas que me gusta Rompecoraza. Cuidado, ¿eh? Se bajan las defensas, pero se sube todo lo demás mucho. Así que... Eh... Foco Resplandor le mata. Pero a ver qué me hace. Vamos allá. Rompecoraza... Vale, ya está. Ya está. Rompecoraza se baja además más aún las defensas. Así que... Foco Resplandor, si no lo falla, debería matarlo. No lo falles, ¿eh? No lo falles, ¿eh? No lo falles. No lo falla. Y Butterfree debilitado. Perfecto. Ok. Combate sencillo. Combate bastante sencillo. Eh... Sí. Porque no ha hecho ningún ataque. Es que la verdad es que la guía de este juego a veces... No sé, se le aprieta la cabeza y se acabó. ¿Ahora hay combate con el de la izquierda? Sí, combate automáticamente. ¿Cuatro combates? No sé si me dará tiempo. No, cinco. Cinco combates. Voy a intentar hacer solo uno. Poniéndome más a la derecha. A ver si... A ver si podemos... De los súbditos, quiero decir. No del principal. Un Pokémon. Blastéis. ¿Mega Blastéis? Uf. Uf. ¿Por qué poquito tú? Me imaginaba aquí al Vega Blastéis, pero... Charizardo contra Blastéis. Vamos a ver de qué eres capaz, compañero. No sé qué tipo es. Probablemente sea algo estúpido respecto a su tipo normal. Vamos con... No sé, voy a seguir con Focorresplandor porque otra cosa es tontería. Ahí está. Ataque por está poderoso y le quita muy poco. Pantalla de humo. Vale, pues vamos a cambiar. ¿Qué tipo será este Blastéis? Es neutro. Vamos a... Hue aquí. Está bastante por debajo del nivel que yo esperaba. El nivel 35. Esto está bien que lo hagamos ahora. Porque si no, más adelante vamos a estar extra leveleados. A ver, Hue. Madre, es que sin aro. El Blastéis. ¿Pero tú has visto ese Blastéis? ¿Pero ese Blastéis en miniatura? ¿Qué está pasando aquí? Esto parece Dinamax. A ver, puño hielo. Vamos a ver qué tal este ataquito. Ataquito que le quita poco también. Impacto de no. Vale. Impacto de no es que... Me da igual. Soy tipo planta. O sea, planta agua. Puya nociva. Vamos a ver. No le afecta. Es tipo acero. Es tipo acero. Pues si lo sé, saco albi con terremoto. Pero bueno, tengo hidrobomba. Hidrobomba. Ahí está. Se lo come nuestro... Nuestro Blastéis. Y le matará... No, no le mata. Otro más y le mata. Metronomo. Cuidado. Cuidado que esto me hace menos gracia que cualquier cosa. Presa. Presa es bien, chicos. Presa es bien. Golpe crítico. ¡Wow! Sí, sí, sigue, sigue. Golpea, golpea. No te preocupes. Te dejo que des hasta cinco si quieres. Hidropampu. Hidropampu. Y ya Blastoise debilitado. Ok. Vamos a ver si vamos a por el líder. Porque quiero ver qué Pokémon nos pueden dar. ¿De acuerdo? Ya que no he capturado más Pokémon y que necesito aumentar la Pokédex. Pues a ver si nos dan un Pokémon interesante. Tiziano sube el 42 bien, Tiziano. ¡Rayo Solar! Tiziano, Rayo Solar. A ver, es poderoso, pero... ¡Uf! ¿Cola Dragón? ¿Cola Dragón es Cola Dragón, eh? Nos puede salvar de alguna buena. Rayo Solar también. No, es que Rayo Solar dos turnos, tío, no me interesa. Es verdad que es especial, todo lo que tú quieras, pero... Tengo latigazo con Albi. Paso, paso. ¿Sándwich sube al 34? ¿Aprendes algo? No. Como era de esperar. Pero va a evolucionar seguramente, ¿no? Porque ya está a un nivel bastante alto. ¡Ahí está! ¡Sándwich evolucionando! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Buena evolución! Hypno es un Pokémon bastante más poderoso que Drowsy, eso está claro. Y así puedo levelearle de cara a los próximos gimnasios. Vendrá bastante guay. ¡Enhorabuena a tu sándwich! ¡Tu sándwich ha evolucionado a Hypno! ¡Mola, mola! ¡Mola mi sándwich! Tipo... ¿Tipo qué? Tipo vereno a agua. Igual. Ok. Vale, voy a ver si luchando aquí evito el confrontamiento contra el de la izquierda, ¿vale? A ver si podemos evitarlo. ¿Tú qué me sacas, compitrueno? De momento un Blastoise y un... ¡Battlefree! Un buen gimnasio. Científico Hideki. ¿Un Pokémon también? ¡Tentacruel! Ok. Ok, ok, ok. Tentacruel está bien. Podría sacar Pokémon de los que supieran los tipos, ¿no? Para que esto no fuera tan difícil para mí. Pero bueno, venga. Te lo compro el Tentacruel. Vamos con... Foco Resplandor, como siempre. Estamos 7 niveles por encima. Yo creo que podemos. Foco Resplandorito. Y... ¡Oh! Es muy eficaz. Debe ser tipo Hada o tipo Hielo. Rayo. Vale. Soy tipo Eléctrico, así que... Me da igual. Otro foquito Resplandorito. Intenta con el debilitado. Por favor, que no haya combate contra el de la izquierda. Por favor. Por favor. No quiero. A ver si tenemos suerte. Ahí está. 630 puntos de experiencia. Yago sube el 35. Grande, Yago. Eres un enorme. Y Lauti al 34. Bien, Lauti. Algún día podríamos usar a Lauti. De hecho, en este gimnasio podríamos usar a Lauti. Bueno, gimnasio. Gimnasio. Vale. No puedo evitar el combate, aunque me ponga a la derecha. Es Legolas. Ok. Pues nada. Último combate. Último o penúltimo. No sé si hay combate contra el tío ese. Creo que sí. Así que... A ver si nos da tiempo. También puedo alargar un poco el capítulo. No pasa nada. Por pasarnos de 20 minutos. Que ya estéis acostumbrados a que me pasen de 20 minutos, la verdad. Persian. Persianito. Persian siempre me ha sonado a persiana, la verdad. O sea, es como persiana. Da igual. Ya tu nombre no es épico, ¿vale? Solo por llamarte persiana. Foco resplandor. No matamos a ningún Pokémon de un golpe, aunque sea muy eficaz. Lo cual me sorprende bastante. Hablando del Rey de Roma. Mofa. Muy bien. Tranquilo, tranquilo. Si yo te voy a pegar una buena palecilla. Foco resplandor y ahora sí persian debilitado. Y podemos ir a por el líder. No matamos a ninguno de un golpe y es... Es una mierda, tío. Porque es ataque por estado. O sea, deberíamos... Reventar. Y estamos 7 niveles por encima, que ya es más preocupante aún. Me dan Pokéballs, tío. ¿Para qué quiero yo Pokéballs? ¡Hola! ¡Kia! Soy el maestro Karateka. Y aquí yo soy el líder. ¿Quieres desafiarme? No tendré piedad. ¡Kia! Vamos a ello, chicos. Combate interesante. Espero que no tengas 6 Pokémon, por favor. Porque como tengas 6 Pokémon, se me va el capítulo. Pero que te cagas. ¿Tienes 6 Pokémon? Dime que no. Un Pokémon, vale. Ah, con Blastoise. Mega Blastoise. ¡Uf! ¿Qué pasa con Blastoise hoy? ¿Por qué? ¿Por qué Blastoise dos veces? Pensaba que era Mega Blastoise, pero no. Es Blastoiseito normalito. Nivel 39. Un poquito mejor esto. Vamos con maquinación. Ahí está. Vamos a hacer un par de maquinaciones y yo creo que deberíamos matarle fácilmente. Era tipo acero, creo, ¿no? Creo. Surf. Cuidado. Esto ya me hace menos de lo que hacía el surf, ¿eh? El surf me hace... Vale. Vale. Bien. Podía ser peor. Foco resplandor. A ver cuánto te quita ahora. Es que me suena que era poco eficaz antes, ¿verdad? Sí, era poco eficaz. Vale. Otro foco resplandor. Cuidado. Es que igual me mata, ¿eh? Surf. 63. No me quita ni la mitad. Vale. Pues maquinación. Ahí está. Y ahora otro foco resplandor ya debería matarlo, ¿no? A ver. Le ha quitado hasta aquí. A ver. No sale la vida. Hazme surf. Gracias. Vale. Le ha quitado hasta aquí. Sí, sí, sí. Sí. Esto ya... Otro foco resplandor. Y lo siento, Blastoise, hermano. Usted se puede ir al carrer. Perfecto. Bien. Combates. Sencillo. Ya va a ser Mega Blasties y no iba a ser tan sencillo. Ya os lo digo. Nice. Nice. Muy bien. Vale. Pues Pokémon que nos dan para finalizar el episodio. Pues sí. He perdido. Pero te suplico que no te lleves nuestro emblema como trofeo. No, tranquilo. Que no os voy a robar, ¿sabes? A cambio te entregaré uno de mis valiosos y poderosos Pokémon de tipo lucha. Vale. No creo que sea Hitmonlee y Hitmonchan, ¿de acuerdo? O sea, aquí elijas el que elijas. No creo que sea ninguno de los dos. Por si acaso es uno de los dos, que no lo creo. Vamos a elegir a Hitmonchan, que me parece bastante más top. A mí me gusta mucho más Hitmonchan. ¿Quieres llevarte a Hitmonchan y arrestar puñetazos devastadores? Sí. Sí, me gusta. Te he entregado un Hitmonchan que yo creo que no va a ser un Hitmonchan. Veremos a ver, veremos. ¿Un Abra, en serio? ¿Un fucking Abra que no es Shiny? Tío, ya tuvimos un Abra. Ya tuvimos un Abra. Y encima, no Shiny. A ver, perfecto porque aunque muriese Abra... A ver, es Abra... No sé qué pensar, la verdad, de Abra. No sé qué pensar. Nivel 30. Un Abra, tío. Paralizador, respiro, fuerza bruta y rugido. Siniestro eléctrico. No está mal, pero... No sé si quedármelo porque ya tuvimos uno. No sé, no sé. Igual nos lo quedamos y ya está. Sí, ¿no? Supongo que sí. Nos lo han regalado y ya no podemos hacer mucho más. Pues nada, chicos. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. La verdad, ni un Shiny. Qué decepción. Esperaba que al menos uno de estos fuera Shiny. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada más, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Y nada, apretad ese botón de like como si no hubiera un mañana. Y nos vemos. Chao. Chao.